Iberacademy, con el propósito de llevar música y cultura a los antioqueños, presentará conciertos en dos municipios del oriente del departamento. Uno de los objetivos es recoger ayudas para los damnificados del retiro. La orquesta Iberacademy está conformada por destacados estudiantes y egresados de las facultades de música de diferentes ciudades del país y de distintos países de Latinoamérica. La ceja y el retiro serán los escenarios de dos conciertos para acercar al público a la música, el arte y la cultura. Son obras de una magnitud muy grande y con un contenido musical y narrativo también muy grande y muy hermoso. Vamos a interpretar Cherezada de Rims y Korsakov y la abertura de Semiramide de Rossini. Esta vez una suite orquestal ofrecerá interpretaciones de la mano de Roberto González Monjas, uno de sus fundadores. Las dos obras son obras virtuosas, son obras de celebración orquestal y sobre todo Serezada es una obra icónica y creo que les va a encantar ese cuento de las mil y una noches llevado a la música gracias a Rims y Korsakov. Y Semiramide de Rossini también es la abertura a una ópera que está basada en la Babilonia de hace dos mil años. Los conciertos serán el 29 de octubre a las 7 de la noche en la parroquia San José del Retiro y el 30 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal de La Ceja.